No amo ser Dios por alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que tu trono de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos amor, santo consolador. Que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A la Trinidad, entonemos canción. Es la fuente infinita de gracia y perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor.